¡Buenos días, gente! Soy Etel y bueno, hoy es viernes 22 de diciembre y me encuentro en un apartamento bien enfrentito de la playa Posito. Bueno, este apartamento nosotros lo rentamos por una semana y bueno, por Airbnb. Yo amo Airbnb, Airbnb es lo más seguro que hay, nunca te van a estafar con plata, nada. Para los que no saben, los dueños uno lo paga antes, Airbnb lo puedes pagar en dos veces o todo entero. Y bueno, Airbnb no da la plata al dueño hasta que nosotros nos vamos, o sea, por ejemplo, nosotros nos retiramos hoy y bueno, una vez que nos retiramos y que nosotros digamos que todo fue ok, que no pasó nada, ahí Airbnb le suelta la plata al dueño, o sea que no es que uno paga antes. Yo este apartamento lo ceñé en febrero. Este apartamento ya está rentado casi todo el año, bueno, porque el punto es espectacular y la verdad que el precio no es nada caro. Son estos apartamentos que 20, 30 años atrás eran los apartamentos de lujo. Hoy en día están viejitos, pero bueno, están cuidados y justo en este también están haciendo bastantes arreglos en todo el apartamento, pero el apartamento adentro está espectacular, ahora se los voy a mostrar. Y bueno, Santino, ¿cuánto nos salió semanalmente este apartamento? 1,370 dólares, gente, la verdad que no es caro, el apartamento es amplio, es hasta 5 personas y bueno, la vista, más adelante van a ver que le he hecho tomas en la madrugada, en la tarde, el amanecer, la vista, estoy acá, acá, bien enfrente de la playa, la arena, o sea, solo tengo que bajar, cruzar y bueno, es un punto espectacular. Y no saben, la verdad que hemos tenido mala suerte toda la semana, agarramos el primer día de sol, agarramos toda la semana lluvia, viento y hoy está lindo ayer un poquito, pero bueno. Y lo único malo es que hoy nos tenemos que ir de esta casa y me vamos para mi casa. Nos vamos para la casa de Santino y sí, hoy empiezan los días lindos, a mí me tenía que pasar, pero bueno, igual lo disfrutamos mucho, hemos disfrutado el balcón tres días, porque hubo un día que había tanto viento que una cosa de locos, pero bueno, la verdad que es hermoso y bueno, yo no les puedo dar la dirección exacta, pero sí es por Airbnb y bueno, bien enfrentito de la playa Positos, así que vamos a comenzar con el tour, Santino. Tengo pijama de Navidad, ¿viste? Sí. Es como de bebé. No, eso no. No, eso no. Así que bueno, Santino, vamos a empezar a mostrar la casa, vas a ser mi guía, vas a ir explicando todas las cosas que tenemos acá, ¿verdad? Sí. Comencemos con el video, gente. Bueno, gente, esta parte de acá, más detalladamente la hicimos ayer de noche con Santino, así que bueno, simplemente el sofácito, hay luces ahí abajo, bueno, pero eso lo van a ver en la noche y miren lo que es la playa, gente. No, 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 es una cosa, yo la verdad que estoy enamorado, no saben lo lindo que es levantarse y ver esta vista, así sea nublado, lluvioso, soleado, se siente en la sola, es una cosa de locos. Y bueno, esta hamaca está espectacular, espectacular. Así que bueno, Santino, vamos a mi cuarto, ahí, y bueno, explícanos qué encontramos acá. Bueno, acá tenemos una silla, una silla, con un búfalo así, acá tenemos la cama, la cama que es súper cómoda, es comodísima. Acá tenemos el cajón. Ajá, la cajonera para poner todas las cosas. Bueno, Santino, vamos a pasar rapidito porque si no se golpean las puertas cuando está la ventana abierta ahí, hay que tener cerrado porque se golpean. Así que bueno, ¿qué encontramos acá? Acá encontramos el baño. El baño. Hay bañera. Hay bañera con jacuzzi. También acá está... Bueno, sí, el bidet y el toilet, ahí. Sí, papelera. Ahí. Y la ducha. Para la ducha para las manos. Acá, bueno, sí, el lavado. Después, esta luz hace ruido. Sí, que yo la odio, bueno, eso es para la humedad, entonces bueno, a mí no me gusta, por eso la tenía apagada, porque me molesta el ruido. Así que bueno, ¿qué más, Santino? ¿Para dónde seguimos ahora? Para el... El closet, que esto está buenísimo porque es súper, súper, podés guardar toda la ropa. Bueno, bien, hay bastantes, hay toallas sucias que dejamos, hay mucha toalla, sábanas, acolchados, también, ¿cómo se dice? Para bebés, también hay cuna para la gente que viene con bebés, ¿no? Acá hay muchas cosas... Perchas, muchas perchas, muy amplio, hay un cochecito de bebé también. Sí, por las dudas. Miren qué espejo espectacular. Hay dos ventiladores por acá. También, para la gente que no le guste... Hay aire acondicionado en todos los cuartos. Son maletas. Las maletas. Este espejo espectacular. Así que bueno. Bueno, siguenos con mi cuarto. Y con la luz también, ¿no? Se apaga. Sí. Ahí, y acá ya cerramos. Acá es el cuarto de dos camas. Sencillito, miren, con el aire ahí. Súper cómoda las camas, ¿verdad? La lámpara. Internet. Internet, sí, acá hay internet, obvio. Rupero. Un roperito ahí chiquitito. Acá vamos al cuarto de... Un cuarto de ella. Ajá. De Carlitos. Carlos. Ahí. Acá tiene aire. Aire, sí. Todos los cuartos tienen aire. Pero grande. El espejo. Una cómoda. Sencillito este. Sí. Ahí. Y ahora vamos para el comedor. Mucha puerta que uno no sabe ni para dónde va. Es que hay que tener las puertas cerradas, sí, porque si uno tiene, como les digo, si tiene el balcón abierto, se golpea. Así que, ¿cuántas mesas, cuántas mesas, cuántas sillas tenemos acá? ¿6? ¿6 sillas? El espejo. Ahí. Ahí una decoración que yo puse, chiquitita. Y bueno, el juego de sofá que está buenísimo porque se abre. Es súper cómodo los dos. Ahí. Ah, también. Súper cómodo. Y bueno, eso es lo que les decía yo. El arbolito ya venía incluido. Está bien bonito. Pero esto, aparte de esto, lo que es esto, estaba en el cuarto y yo lo puse acá. Porque el arbolito en realidad estaba en la otra esquina. Y bueno, a mí me gustó ponerlo bien enfrente de la puerta. Y bueno, de la ventana. Y este Papá Noel me lo traje de allá. Y bueno, la tele. Ahí. Y bueno, acá es súper, súper amplio. Y les digo que, sentado desde acá, la otra vez que estaba ventoso, parecía que el agua se venía encima. Así que bueno, se ve toda la vista acá. Y es eso, gente. La verdad que espectacular. Y la cocina, me olvidé de la cocina, ¿verdad? Ah, la cocina y el otro baño. Pensé que ya terminaba. Ah, y otra cosa que les quiero contar también, que acá es la basura. Miren ahí. ¿Cambiaste hoy, Santino? No, hoy es 22, ¿no? Hay que cambiar el, ajá. Y bueno. Ah, claro, si nos olvidamos la cocina. Acá hay otra puerta que sería. Acá viene el portero y agarra la basura. Nosotros, vamos a mostrar. Ups. Sacamos la basura diariamente y la dejamos ahí afuera. Y el portero viene en cada apartamento, en el apartamento de enfrente de lo mismo. Y él se lleva la basura. Acá tiene la era que está buenísima. Estos son para las cervezas, las sidras, ¿verdad? Sí. Está muy lindos. Acá se le pone la temperatura que quieras. Y acá le encanta a Santino esa parte que también se puede abrir. Se pueden sacar las botellas por ahí. Sí. La heladera. Para hielo. ¿Le pasa agua? No, no, no la abro. Ay, mucho error. Bueno, para. Ahora, así que bueno, la heladera ahí, ¿qué más? Acá la cocina, el anafé, lavavajillas. Yo odio los lavavajillas. Nunca en la vida usé porque, ¿saben qué? No tiene sentido usar lavavajillas porque tenés que lavar los platos antes para ponerlos igual. Entonces, entre que haces eso, para eso los lavas a mano. Lo que sí me gusta es usarlos para secar los platos. Acá hay una canilla doble. Doble. Lo tenés que moverse. Agua caliente también, ¿verdad? Sí. Ajá. Por acá tenemos un microondas. El horno. El microondas, acá. El microondas ahí. El horno ahí. El horno. Ducha también. Chiquito, pero está bueno. ¿Y qué más? Chiquito, pero si ve para algo, por lo menos. Si ve para algo. Y bueno, acá mucho, mucho, mucho a la cena, mucho lugar. La verdad, tiene de todo la casa. Y bueno, acá para calentar el agua. Hasta con el termo y el mate viene. Copas por allá arriba. No, la verdad. Ah, miren los cuchillos ahí. No, la verdad que espectacular. A mí me parece barato. El punto es amplia. Y bueno, no sé. ¿Qué piensan ustedes, gente? Pleno pocitos. Así que más, Santino. ¿Qué más? Bueno. ¿Vamos afuera? Vamos afuera. Bueno, gente. Estamos acá con el culo de la casa de noche. Entonces, acá tenemos las vistas. De noche. Por acá tenemos la... La maca. La maca. ¿Y qué hora es, Santino? Las 8 y 40. 8 y 40 que todavía no es súper de noche. Por eso queríamos hacer esta toma. Porque es una cosa entre oscuro y no oscuro. Y después va a ser súper de noche. Y mañana va a ser súper de día. ¿No? Acá tenemos las plantitas. Las plantas. Que nunca les puse agua. Y después acá hay... Las luces, ¿verdad? Estas luces son espectaculares. Bien ochentosas. Bien de los 80 esas luces ahí en el piso. Mucho juego de luz hay, ¿verdad, Santino? Sí. Hay un alambre robadudo. Sí, esto es muy bueno. A mí me encanta porque me da seguridad. Me gusta. ¿Hay vidrio por acá? Vidrio también. Sí, eso es vidrio. No me vayan a pensar que es alambre. Ah, de verdad. Verdad. Muy detallista, Santino. ¿Y qué tenemos por acá? El living, un livencito. Acá seguimos con los asientos. Ajá. Sillón. Sillón. Allá está la mesita. Ajá. Y allá está el parrillero. Parrillero. Ahí va. Y allá, por allá arriba. Ah, unas luces que pusimos ahí. Bueno, ¿qué hay allá, Santino, en el agua? ¿Unos inflables? Sí, hay unos inflables para jugar. Pero sale plata. 500 pesos sale la hora, ¿verdad? Sí, una hora. Una hora 500 pesos. Y lo van a poner el sábado. ¿Qué? Las 9 horas, ¿cuánto hay? 1.500. 1.500, no. ¿Pero quién quiere estar 9 horas ahí? 1.500, no. 1.500, no. ¿Pero 9 horas? ¿Quién quiere estar 9 horas en el medio de...? No, pero si sentimos en el día. Vos pagás ahí, bajás. Ah, entrás y salís. Ah, por lo que a nosotros no vendría. Perfecto. Entrán, venimos, vamos. Porque 9 horas ahí en el medio de la... 1.500, no. Así que bueno, ahí está la vista a las 8 y 40, ¿verdad, Santino? ¿Cómo está la rambla hoy? ¿Hay bastante gente? Hoy está bien medio trancado, pero bueno. Medio trancado, pero bueno. Pero mejor que estos días que es pura lluvia, pura lluvia. Agarramos. Así que bueno, Santino, decía, hasta luego. Bueno, gente, nos vemos en ratito. Chao. Bueno, gente, son las 4 y media de la mañana. Miren lo que es esta vista, por Dios. Las olas, no, es tan relajante, ¿no? Esta vista, la verdad que de todos los Airbnb que he estado por todos lados, esta creo que es la mejor vista que yo he tenido. Y más porque también conozco, ¿no? Lo que es la playa Positos para mí. Toda la vida vine a la playa Positos. Y bueno, para mí estar en este punto es un sueño, es espectacular. No saben lo relajante que es estar en la noche, en el día, en la mañana, en todo, todas, todas, todas las horas, gente. Es una cosa de loco. Ya hay bicicleta, gente con perros. A esta hora, hasta las 4 y media de la mañana. ¿Sientan el sonido de las olas? Es para quedarse toda la vida acá en este balcón, les digo. Así que bueno, quería compartir eso. Gente, casi las 5 de la mañana, con las ventanas cerradas, se sienten las olas. No, no, no. Es una vista espectacular. Espectacular, gente. No, 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 no. No me canso de mostrarles diferentes horas porque es increíble. Increíble, escuchen. 5 y 8 minutos de la mañana. Wow. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Y bueno, nos despedimos, Santino, ¿verdad? Sí. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Bye.